Esto se llama cubitas de amor, yo creo que se han escuchado Dice Oye mi santa tierra Con un agua fluido Y el pecho de un mundo La nariz de agua Los amaros Los heredos Que de nada Vente el mar y de ella sonar Y entonces no es el momento de ausencia de vida, la raza a la mujer, con dolor, con mi corazón. No me olvides mi hijo, no me olvides mi vida, mi fuerza en los labios, y a la renovación. Para mi vida, gente, que yo ahora, pues es mi canción. Para mi vida, gente, que yo ahora, pues es mi canción. Para mi vida, gente, que yo ahora, pues es mi canción. Para mi vida, gente, que yo ahora, pues es mi canción. Para mi vida, gente, que yo ahora, pues es mi canción. Para mi vida, gente, que yo ahora, que yo ahora, pues es mi canción. Yo quiero ver. Yo ahora, pues es mi canción. Yo ahora, pues es mi canción.